El Nahual es una palabra que puedes encontrar bastante a nivel centroamericano en las culturas antiguas, es el brujo que tiene la facultad de pedir o tomar prestada la energía de cierto animal para llevar a cabo algún tipo de actividad o algún tipo de misión, llamemos. Mi nombre es Santiago, soy diseñador, soy artista visual también, me gustan los colores, me gustan las formas, me gusta la ropa un montón. Lo que siempre me gusta hacer es aprender de las texturas, de los materiales que puedes encontrar y absorber un poco la energía de otro ser y hacer lo tuyo y proponer algo más en función a eso. Ese instinto de cambio creo que va bastante bien con la ropa, el hecho del cambiar de piel, el mudar de escamas como de animal o del periodo este de evolucionar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.